No es, no es... Creo que en ese aspecto no es determinante mi opinión. Está dentro del reglamento todo lo que se hace. Cada uno usa el reglamento hasta el límite como cree conveniente. Yo no tengo nada que decir. Si se pierde mucho tiempo, ahí sí que me meto en ese tema. Si se pierde mucho tiempo, que alargue el árbitro. El único que tiene la potestad para jugar 150 minutos es el árbitro, que alargue. O vamos a tiempo parado. Botón y jugamos 30 minutos el primer tiempo y 30 al segundo. No, no se acabaría nunca. Se acaba igual. Esto se hace en el baloncesto y en todos los lados. Tiempo parado y se juega siempre 30 minutos. Uno en el suelo, como si se quiere enterar hora y media. 30 minutos de juego. Hay muchas formas de... Parece que hace 30 años toda esta pillería se ponía en valor, ¿no? Se puede quitar de un plumazo, con un reloj. Y un tipo dándole al botón. Mira, 30 minutos. Se juegan unos 24 minutos, 23, 25, 26 por tiempo. Más o menos. Vamos a jugar 30. Cambios, cambios. ¿Cuánto tardas? Lo que quieras. Mientras tanto, otros bebiendo agua. No hay problema. Pero cuando da el botón, se juega. Entonces, cada uno que haga lo que él cree conveniente. ¿Quién soy yo para criticar? Me critico si se pierde mucho tiempo y creo que hay que alargar. Soy yo como si es el de enfrente. Si hay que alargarlo, se alarga. Es un tema de lógica. Gracias.